Chicas, las invitamos a que pasen al centro de la pista. De nuevo cuenta, un momento sumamente especial en sus vidas. Déjame, a través de mi mirada, darte toda mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte de ahí. Donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te he revado mis piernas, me cuesta tu cabeza en ellas. Te he revado mis fuerzas, usa la escala que no tengas. Te he revado las piezas, que a mi alma conforman que nunca nada te va a faltar a ti. Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. El aplauso fuerte esta noche. ¡Venga, más fuerte!